Piedecuesta dijo sí a la alternancia y avanza en su implementación para que cada día más estudiantes regresen a las aulas bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Personalmente es importante porque definitivamente los seres humanos somos seres sociales y los estudiantes tienen que volver a enfrentarse, a estar dentro de una comunidad, a estar con los demás estudiantes, demás compañeros. Ellos decían eso, nos hace falta ver a los profes, al menos que ellos se puedan dirigir a uno. Hoy ellos tienen la oportunidad de encontrarse con sus docentes, de reafirmar, de enfatizar aquellos conocimientos de aquellas áreas fundamentales. Entonces es una experiencia bastante sentida. El Gobierno Nacional de la Mano con las autoridades locales continúa trabajando para brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad, cuidando su salud física, emocional y mental. Todos unidos por la alternancia.